¡Santiagueña! Santiagueña de un sordelero, agüita fresca del manantial Santiagueña, tú eres mi dueña, santiagueña linda de mi ciudad Yo te canto mi santiagueña, como el coyucho a la algarro da Yo te canto mi santiagueña, tus ojos negros les de encantar Santiagueña, me enloquece cuando llega el carnaval Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, tú eres mi dueña, santiagueña linda de mi ciudad Yo te canto mi santiagueña, como el coyucho a la algarro da Yo te canto mi santiagueña, tus ojos negros les de encantar Santiagueña, me enloquece cuando llega el carnaval Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad Santiagueña, lo de un día, tú eres mi felicidad